¿Qué te pasa Rubén? Que estábamos jugando con los niños al fútbol y ahora vienen unas niñas y querían jugar. Y estaban diciendo mis amigos que no le vean jugar porque eran niños. Y yo le peleé con ellos porque no querían jugar con el niño. Bueno, pero eso no pasa nada. Por eso estoy aquí, para que se me pongan. ¿Quieres? Sí. ¡Eso también! ¡Oh, un chibobo! ¡Toma! Hay una cosa que no me sale muy bien. ¿El qué es? ¿Ah, que no sale esas pataditas? No. Pues mira, tú tienes que dar a ti y hacer una y dos. ¿Vale? Intenta hacer. Venga, otra vez. Yo quiero los niños. La violencia. ¡Coma! ¡Coma! La violencia. La violencia.